... Yo quería mucho a mi abuela, mi abuela tuvo un cáncer de útero... ...yo entonces estaba estudiando el bachillerato... ...ella se trató con radioterapia y se curó... ...y estamos hablando pues de los años 70... ...me pareció que eso era un motivo más que suficiente... ...para interesarme por la medicina... ...y por la oncología radioterápica en particular... ...el éxito es hacer las cosas bien... ...el que te reconozcan... ...para mí no es tan importante como la satisfacción interna... ...de estar haciendo las cosas bien... ...me parece muy interesante que se reconozca la labor... ...de los profesionales sanitarios... ...me gusta la consulta y me gusta el contacto con el paciente... ...yo no concibo la medicina sin eso... ...desde el punto de vista humano... ...pero incluso desde el punto de vista científico... ...la medicina cada vez es más personalizada... ...tenemos la sensación de estar cada vez más cerca... ...de la curación del cáncer... ...a través de la biología molecular... ...y el conocimiento más profundo... ...de cómo se comportan las células tumorales... ...no sé si va a tardar 5 años, 10 años, 20 años... ...pero yo estoy convencida de que el cáncer... ...va a ser una enfermedad curable... ...a no mucho tardar... ...un profesional de la asistencia... ...pues puedes hacer muchas cosas... ...pero en tu ámbito... ...desde la gestión, desde el plan integral... ...mi ámbito es toda Andalucía... ...entonces cualquier cosa que hagamos... ...tiene una gran repercusión... ...y eso para mí es una experiencia muy buena... ...está siendo una experiencia muy buena... ...el conocimiento que te da el estar al pie del cañón... ...el conocimiento que te da la asistencia... ...es muy importante luego para la gestión... ...en realidad lo que quiero es... ...seguir evolucionando día a día... ...pues con mi especialidad... ...seguir siendo una buena profesional... ...seguir haciendo bien lo que sé hacer... ...que es mi especialidad como oncóloga radioterapeuta... ...es mas nacional... ...es mas audio de ar hopefully el que hará la... ...o otro queicerás en tu жить... ...a mitad... ...seguir haciendo canta...